Oficial, bueno, se ha producido un nuevo accidente, en este caso Ruta Nacional 35 al sur de Realicó, ¿qué es lo que ha ocurrido? Sí, aproximadamente, buen día José, aproximadamente en 9.30 recibimos un llamado de alerta al 101, llamada de emergencia, bueno, avisándonos de un posible vuelco sobre Ruta 35, camino Realicó, embajador. Bueno, efectivamente se hizo presente la patrulla, bueno, a la altura del 4.77, camino embajador, localizamos el vehículo sobre la vera este de la calzada, iban a bordo tres femeninas, dos mayores de edad y una menor de edad, bueno, por el momento estarían fuera de peligro, pero acá en el lugar también se hizo presente policía de Embajador Martini, en colaboración, y ambulancias locales, así que fueron trasladadas al nosocomio local de Realicó para una mejor atención y abordar cualquier cuestión de salud. ¿Se utilizaron ambulancias de localidades vecinas? De Embajador Martini y de Realicó. Las dos ambulancias, perfecto. Pero bueno, lo más importante estarían fuera de peligro, bueno, el auto un vuelco importante por lo que vemos son de Alpachiri esta gente. Esta gente sí, son nativos de Alpachiri, se dirigían de Córdoba hacia su localidad, en sentido de norte a sur, y bueno, aparentemente, bueno, sufrieron un despiste, que es lo que se está tratando de establecer. A ver, la mujer refirió que, bueno, venía un poco cansada por el viaje, y bueno, es lo que estamos tratando de trabajar en el lugar y hacer las mediciones. El vehículo se despistó, hizo, por lo que podemos ver, más de un vuelco, y quedó en estas condiciones como lo pueden ver acá. Sí, por lo que estamos viendo, bueno, ha cruzado la mano por la cual venía transitando, la verdad, un accidente que podría haber sido muy grave de haberse encontrado con alguien de frente, afortunadamente, porque no ha pasado esto, digo, porque termina en la mano contraria. Exactamente, sí, sí, se cruzó de carril y terminó en la banquina contraria. Bueno, se trata en este caso de un Chevrolet Joy, es un vehículo relativamente nuevo, mediano, pero bueno, por suerte los ocupantes están fuera de peligro, que es lo más importante. Ahora vamos a continuar con la exigencia de rigor acá en el lugar, y hasta tanto, bueno, se sobreentienda acá la situación, a ver qué podemos resolver de lo que haya pasado. Una recomendación que uno por ahí puede dar a los viajantes, al turista, que en caso de fatiga, sueño, que por favor desciendan del vehículo, paren en las estaciones de servicio, o si tienen que parar a dormir, también pueden parar en alguna caminera. Eso es lo que uno por ahí recomienda en estas épocas de verano, que la gente anda mucho sobre la ruta, ¿no? Oficial, muchísimas gracias. De nada.